hola bienvenidos como están buenos días hoy es de meditación y vamos a meditar el día de hoy vamos a hacer una meditación con mantras vamos a hacer la medita acabo de subir el día de ayer a medita podcast la meditación soham este mantra a mí me encanta el mantra soham significa yo soy es cada vez que repites el mantra soham cada vez que dices soham yo soy estás reafirmando quién eres entonces la idea es que pongas en tu cara quién eres o quién quieres ser tu ideal de ti si quieres ser más feliz si quieres estar más en paz si quieres tener mejor salud de sobre esa persona medite sobre ese tú al que aspiras llegar o al que quieres explotar quieres reafirmar ese antes de empezar les tengo varios anuncios el primero es arrancamos clases en línea en agosto métanse a amar del ser cursos te metes a introducción a la meditación es el primer curso el cuenta de son ocho sesiones es agosto y septiembre todos los martes a y en estas sesiones vamos a ver qué es meditar los beneficios de meditar diferentes tipos de técnicas la idea es que vayas experimentando diferentes formas clases y puedas darte una idea de lo que es la meditación vamos a meditar juntas obviamente la idea es que te des una idea que encuentres tú lo que más te gusta y poder profundizar en esa la clase es en vivo el cupo es limitado para que todas podamos bueno todos podamos compartir y entonces la clase es en vivo es una hora en la que platicamos de un tema meditamos sobre el tema y al final compartimos experiencias esa clase te la lleva no se graba y te llega tu mail la puedes descargar es completamente tuya y vas a practicar durante toda la semana y es por eso que nos vemos hasta el siguiente martes para ver qué pasó esa semana si algo se movió si algo funcionó si algo no está funcionando entonces ese es el curso introducción a la meditación los invito a inscribir cuesta 800 pesos y son ocho sesiones en vivo donde vamos a poder meditar juntos la segunda es si no han descargado su diario de gratitud no esperando los invito igual en mar del cerro puntocom diario gratitud para que tengas 30 días de muchísima gratitud que arranques esta segunda parte del año para la gratitud con toda la energía y puedas terminar el año o empezar a terminar el año de la mejor manera también los invito a escuchar medita podcast estamos ya en la sexta sesión va súper bien hay mucha gente meditando te invito a unirte a esta energía lo que bajas de tu celular desde iphone desde desde apple soundcloud también pronto estará en youtube y puedes ahí descargarlo puedes escucharlo meditar donde quieras en la oficina en tu casa bus en el coche la idea es que puedas meditar donde sea a la hora que tú quieras y que estén y que esté yo ahí ayudándote guiándote para entonces vamos a arrancar el día de hoy vamos a meditar vamos a hacer la meditación de medica esta podcast la sesión número 6 vamos a hacer la meditación con mantras con un mala estos son malas se los presento son 108 cuentas y lo que vamos a hacer es vamos a llevar el mala vamos a ir cantando soja yo voy a llevar la cuenta vamos a darle dos tres vueltas vamos a ver cuántas nos da tiempo de darle y todas en voz alta ahora vamos a cantar todos juntos en voz alta y vamos a ver qué tal es la primera vez que cantamos un mantra aquí entonces me encantaría experimentar y ver qué piensan qué tal listo entonces por conclusión vamos a cantar soja canta conmigo al mismo tiempo la idea es que todos cantemos juntos y que energía para explotar tu mejor la mejor parte de ti listo vamos a empezar te invito a cerrar tus ojos acomoda tu cuerpo siéntate en la orillita de tu silla checa que esté tu espalda completamente relajada echa tus hombros para atrás relájate acomodate nada que hacer ahorita no hay nada mejor que hacer no hay nada que cubrir estás aquí y estás ahora vamos a inhalar tres veces por la nariz inhala exhala inhala exhala exhala inhala exhala exhala voy a empezar a cantar yo soham s-o-h-a-m únete cuando te sientas cómodo cuando te sientas listo juntos yo soy para sacar lo mejor de ti el día de hoy s home OK soham Sohan Sohan 만 Sohan, 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 sohan. Sohan, 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 sohan. Sohan, 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 sohan. Sohan, sohan. Sohan, sohan, sohan. 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 Sohan, sohan. 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 So hum, so hum, so hum, so hum. So hum, so hum, so hum, so hum. 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 So hum, so hum, so hum, so hum. So hum, so hum, so hum. So hum, so hum. So hum, so hum. So hum. So hum. So hum, 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 so hum. 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 Namasté. Caminas mientras, antes de entrar a una junta en la oficina, antes de hacer la comida, repito lo que yo soy para de verdad exponer quién eres, para tener más claras tus ideas, para explotar tu imagen y tener la mejor versión de ti mismo. Gracias a todos por estar aquí. De nuevo, les repito los anuncios que tengo. Ya se abrieron inscripciones para el nuevo curso de meditación. Es completamente en línea, pero es en vivo. Nos juntamos todos los martes a las 7 de la mañana, todos los martes de agosto y de septiembre. Son ocho sesiones. Platicamos acerca de meditación, de los beneficios, de diferentes técnicas. Vas a poder experimentar mucho más profundo diferentes técnicas. Y vamos a poder platicarlo, vamos a ver cómo te sentiste. Esa clase te la llevas tú a tu casa, llega a tu mail, la grabación, la practicas toda la semana. En esta clase vemos qué pasó, qué se te movió, qué funcionó, qué no te funcionó. El segundo anuncio es descarga en su diario de gratitud. Justo queda perfecto para arrancar en 30 días el curso. Descarga tu diario. Es una lista todos los días, son 10 minutos al día para empezar el año con gratitud, con emoción, con toda la energía que quieras empezar esta segunda mitad del año y empezar a terminarlo como debe de ser. La última descarga de podcast. Ya está la sexta sesión, que es una sesión muy parecida a esta. Cantamos Soham. Es otra forma de cantarlo, pero cantamos Soham para expresarse mejor y para ser cada vez mejor persona. Por último, gracias a nuestro patrocinador Verde Naya. Recuerda que si usas el código arroba meditapodcast, te dan un 10% de descuento en tu compra final. Muchas gracias de nuevo para más información, más meditaciones, más contenido y si quieren saber más acerca del proyecto, visiten mardelcerro.com. Namaste, muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente miércoles aquí en Facebook Live para meditar juntos. Gracias.